Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Por las dudas que tienes, el amor que yo te doy Por las dudas que tienes, el amor que yo te doy Cuando dudas yo pienso que tú quieres terminar Cuando dudas yo pienso que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más Siempre estás a mi lado, ni aun así yo soy feliz Siempre estás a mi lado, ni aun así yo soy feliz Porque tus dudas matan a mi amante corazón Porque tus dudas matan a mi amante corazón Cuando dudas yo pienso que tú quieres terminar Cuando dudas yo pienso que tú quieres terminar Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más Si eso es lo que tú quieres, voy a decir de ti no vuelvas más